¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será de quien me de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. Y querido volver a vivir la pasión y el calor de tu amor, de tu amor que me será sentir, que me será feliz. ¿Quién será de quien me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será de quien me de su amor? ¿Quién será? Quién 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 será? Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. Y querido volver a vivir la pasión y el calor de tu amor. De tu amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. ¿Quién será el que me quiera allí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me desfamó? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me desfamó? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias!